Hola, hoy vamos a ver cómo acceder rápidamente a las opciones de cambiar los sonidos del sistema. Evidentemente es muy fácil, tan solo tiene que buscar cambiar sonidos de sistema. Pero si accedes muchas veces a cambiar sonidos del sistema, te recomiendo que crees un acceso directo. Muy fácil también. Clic derecho de ratón donde quieras el acceso directo, señalas nuevo y clic izquierdo en acceso directo. Pegas esta ruta desde la descripción de este mismo vídeo. Luego aceptas todo y listo. Con doble clic accederás directamente al lugar donde podrás cambiar los sonidos de tu PC con Windows 11. También vale para Windows 10. Un saludo y buena suerte.